Mientras volvemos al campamento, abro bien los ojos y presto atención a los sonidos en busca de cualquier rastro del carpintero real. Y hay señales de que quizás no estemos tan lejos de la civilización como pensaba. Dejen de discutir y oigan a Peter 1. Oigan, creo que no somos buenos en esto. Pues yo sí, ya he estado en un equipo. No quiero presumir, pero ahí va. Estuve en los Vengadores. ¿Cómo? ¿Ustedes no tienen Vengadores? Es una banda. Los Vengadores son los héroes más poderosos. Eso no importa. Solo hay que concentrarnos, confiar en la punzada y coordinar los ataques, ¿ok? Ok, y al ataque. Vamos. Son los suburbios. Un lugar pequeño y aburrido que nadie conoce. Cuando era niña, deseaba ser de algún lugar más interesante como Gran Ciudad, Londres o París. Pero la verdad es que no lo soy. ¿En serio? Mi padre y yo lo hacíamos todo el tiempo. Él dice que todos los grandes reyes del pasado están ahí. Fantasma. Me llamo Chalón. Deben ser amigos de los pandas rojos. ¿Por qué? Solo me divierto. ¿Ciclo de la vida? Yo sigo mis propias reglas. Y tal vez sea tiempo de que conozcan mi regla más importante. Para que nunca me desafíen. Primero estaré yo, Demencia. Y luego iré con mi amorcito y le diré, hola, guapo. Y él me dirá, ven a mis brazos. Y yo le diré, te amo. Y entonces me lanzo y lo lloro de besos y nos veremos felices para siempre. Sí. Hola, guapo. Lo tengo. Está pasando los 1,800 metros. 1,850, 1,900. Lo perdí. Desapareció en una zona caliente. Estoy captando unas lecturas de calor extrañas que vienen del fondo del océano. La mínima cantidad de luz solar cargará las baterías dándoles una carga completa por horas. Pero hay que revisarlo de cerca. Solo has dicho una cosa que es verdad, Scar. Una hiena jamás está satisfecha.